y de paso por maracay no podía dejar de venir a conocer la plaza bolívar la que dicen que es la plaza más grande de latinoamérica o creo que de más de más espacios más contentes vamos a escribir si es tanto así y a diferencia de otras plazas aquí durante tu recorrido podrás encontrar ardillas, iguanas, aves y más y acá está el iguano oye y así es un día normal aquí en la ciudad de maracay alrededor de la plaza bolívar y aquí frente a la estatua de simón bolívar hay varias banderas algunas puedo reconocer esta de aquí la primera no sé si será chile bueno la segunda sí sé que bolivia tercera perú y está acá ecuador para allá hay otra que también que no conozco que es de color verde verde con blanco no sé ahí la que está más arriba es venezuela y aquí supongo que colombia y ésta pareciera no algo un símbolo español pero no creo no sé qué bandera será esa qué significado tendrá no sé qué significado Tranquilo, no hace nada. ¡Esta! ¡Esta la noche! ¡Vienen a los cuatro! Y sigo avanzando y hasta aquí más o menos es el tamaño, creo, promedio de la Plaza de Armas de Lima, si lo comparamos, pero todavía la Plaza Bolívar continúa más allá. Esta es la tercera pileta que voy encontrando y está, bueno, sin funcionar. Tal vez en la noche lo pongan a funcionar, ¿no? Sería bueno, más atractivo. Ahí vemos este lado derecho un árbol, una planta de mango. Dicen que en ciertas temporadas producen la mango, ¿no? Y la gente viene y simplemente se lleva o agarra a los que caen. Bueno, acá seguimos viendo las iguanas ya por todos lados. Se está cruzando ya. Mira, de las rías, entre las rías y las iguanas están habitadas en este parque o en esta plaza. Parece que estuvieron a corbata, ¿no? Y ya casi llegando al final de esta plaza encontramos dos puentes o piletas, ¿no? Más. O sea, en total tienen cinco piletas, pero ninguna de ellas está funcionando, al menos a esta hora. Ahí al frente además creo que dice el hospital y a la izquierda, la izquierda, el teatro de la ópera. Bueno, este ha sido un breve recorrido de día por la plaza Bolívar. Seguramente en una próxima oportunidad vendré de noche. Me dicen que es más concurrido en las tardes o en las noches, pero por el tema del calor, ¿no? Venían temprano, son algo de las nueve, diez de la mañana, creo máximo. Pueden dejar sus comentarios qué tal les pareció. Si ustedes son de aquí, de Maracay o de Venezuela. Y conmigo se va hasta la próxima. Y es precisamente al final de la plaza que se encuentran en toda esta área, más. Que hay una grande, ¿no? Esas son grandes, más gordas. ¿Cuántas has contado? ¿Diez? Ocho. Ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, seis, seis, siete, dos, dos. Esta se se ve más, está un poco de impresión. Mueve, diez, dos. Ayúdenme, mamá. A mí no me... ¿Cómo es que? Dicen que incluso si te acercas mucho, se sienten atacadas y te persiguen. Corren y con esa cola tan larga, ya azotan. Pero la otra tenía la cola. No voy a sacar mucho para evitar eso. No. No, por ti la muerta. No. No. ¡Suscríbete!